Mi madre Mi madre es pequeñita, igual que una violeta Lo dulce está en su alma y el llanto en el adiós Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte al tenerla y dichosa al verla Ferece en el hogar Radiante de alegría, al lado de sus hijos Cuidando a sus nietitos, qué santa que es mi madre Bendícele así, bendícele así Mi madre es una rosa de pétalos zanjados Que guarda su perfume, muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha cerrado Por eso al mencionarla, me margo de emoción Mi madre es como un cromo de mágica paleta Canción, dolor, ternura, todo y en su voz Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre, me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte al tenerla y qué dichosa al verla Feliz en el hogar Música 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 ¡Gracias!